Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, pues te iba a decir sorprendidos, pero no, porque es lo de siempre. Una vez más vemos cómo estos activistas del separatismo utilizan el único lenguaje que conocen, el de la violencia y el de la imposición. Javier, eres tremendamente generoso. Estos no son activistas ni son nada. Estos son directamente radicales, delincuentes que se dedican a amenazar, a pegar, insultar, agredir, acosar. Básicamente, estos no merecen la palabra de activismo. El activismo es una cosa muy noble. Estos no son otra cosa. Se dedican básicamente a amenazar, porque el separatismo tiene miedo. Tiene miedo de que la gente empiece a azar la voz, empiece a reclamar sus derechos e intenta a aquellos que se le oponen, intentan sojuzgarlos, intentan meterlos fuera de la vida política. Pero por suerte hay gente valiente como estos de Sacabad, que plantan cara y que no se callan. Bueno, lo más grave de todo esto, Sergio, si quieres que te diga la verdad, me parece que fue, primero, la complicidad de las autoridades académicas de la universidad y, segundo, una vez más, la pasividad de los Mossos de Escuadra, ¿no? Pero es que esto de los Mossos de Escuadra es escandaloso. Acuérdate que hace unos días el consejero de Interior de aquí de la Generalitat anunció que los cortes de la Meridiana se iban a acabar y se siguen produciendo. Los Mossos se lo miran. Es que es escandaloso cómo los Mossos tienen órdenes de no cargar contra el separatismo, de no detener el separatismo. Si tú y yo nos vamos mañana a la Generalitat con una pancarta de aragonés, dimisión aragonés fascista, nos dan de tortas hasta en el carnet de identidad. Aunque no hagamos nada ni intentemos entrar en el palau. En cambio, estos tíos, los separatistas radicales, pueden pegar, agredir, acosar, insultar, amenazar, lo que les dé la gana. Y los Mossos, aplaudir no aplauden, eso no, pero vamos, solo les falta, digamos, poner la alfombra roja porque es impresionante cómo nunca los detienen. Es que nunca los detienen, nunca los detienen. Es que ese es el problema. Pues si fue un caso aislado, pero es que llevamos docenas de casos aislados, entre comillas, y nunca detienen a nadie. Es increíble. Bueno, Sergio, y bien la actitud de Carlos Carrizosa, una actitud valiente, diciéndole a estos chavales claramente quiénes son los fascistas, ¿no? No, no, eso está muy bien. En el pasado hemos criticado la actitud de gente de Ciudadanos, pero está muy bien que Carrizosa cogiera a uno de estos chavales y le dijera a la cara, pues lo que pensamos muchos millones de catalanes, que ya está bien, que ya está bien, que el fascismo son ellos, que no son antinfascistas, que son fascistas que se dedican a amenazar. Fascistas, totalitarios, supremacistas, ponen el calificativo que quieras. Son gente que amenazan y agreden a los que simplemente defienden la libertad. Sacabat solo puso su carpa para explicar a los estudiantes de la Popofabra qué es lo que hacen, nada más. Y de repente aparecen un centenar de gente, de gentuza, que se dedican a amenazarles y a intentar pegarles, a tirarles botes de humo. Por lo tanto, lo que ha hecho Carrizosa me parece maravilloso. Y eso, bueno, también es cierto que el Partido Popular, Vox, incluso el PSC han condenado los hechos, pero que Carrizosa estuviera allí en vivo y en directo y le dijera la cara a esto, me parece que es lo que hay que hacer. Un último detalle, explícale a nuestros espectadores quiénes son estos chicos de Sacabat, qué es lo que hacen. Son un grupo de jóvenes, hay muchos estudiantes, pero también hay gente que no son estudiantes, que simplemente lo que hacen es defender la voz de la Cataluña sojuzgada, de la Cataluña constitucionalista. En aquellos sitios, como en institutos, como en universidades, simplemente intentan explicar a los estudiantes la importancia de los valores constitucionales, el respeto a la ley y a las reglas. Nada más, es que no hacen nada más. Hacen conferencias, hacen seminarios, ponen carpas, solo hacen eso. Y aún así, hay gente que se dedican a pegarles, a perseguirles y encima los rectores mirando siempre a otra parte. Porque no ha sido solamente aquí, ha sido en esta universidad, la Pompeu Fabra, ha sido en la Autónoma, ha sido en la Universidad de Barcelona. Son continuamente perseguidos y los rectores siempre miran hacia otro lado. Pues todo nuestro apoyo a estos chicos de Sacabat. Chicos, sois unos valientes, contáis con todo nuestro apoyo. Igual que cuentan con nuestro apoyo todos los periodistas de ElCatalán.es, otros valientes, toda la gente de Bolsa, Cataluña y una serie de gente que hacéis todos los días por defender los intereses y los derechos de los ciudadanos. Los auténticos catalanes que son españoles y que viven, como tú dices, son juzgados por ese rodillo nacionalista excluyente de los separatistas en Cataluña. Sergio Fidalgo, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los íntocables. A vosotros, por ayudar a la resistencia, porque sin vosotros perderemos y vamos a ganar. Vamos a ganar, no te quepa la menor duda. Gracias. Paco.